Nostalgia de la Cumbia Hoy vengo a decirte, me escuchas y tus sentimientos, déjate llevar por mi corazón Para no tengas miedo, quiero decirte que te quiero, que con estos sentimientos, por tu amor, arriesgate este amor Arriesgate, por favor te lo pido, no sé lo que te digo, quiero hacerte feliz Arriesgate, por favor te lo pido, yo quiero estar contigo, quiero hacerte feliz Arriesgate, no te vayas a arrepentir Hoy vengo a decirte, me escuchas y tus sentimientos Déjate llevar por mi corazón No te tengas miedo, quiero decirte que te quiero, que con estos sentimientos, por tu amor, arriesgate este amor Arriesgate, por favor te lo pido, no sé lo que te digo, quiero hacerte feliz Arriesgate, no te vayas a arrepentir Arriesgate, por favor te lo pido, yo quiero estar contigo, quiero hacerte feliz Arriesgate, por favor te lo pido, yo quiero hacerte feliz Arriesgate, por favor te lo pido, no te vayas a arrepentir Arriesgate, por favor te lo pido, yo quiero hacerte feliz Arriesgate, por favor te lo pido, no te vayas a arrepentir Arriesgate, por favor te lo pido, no te vayas a arrepentir Arriesgate, por favor te lo pido, tu juzgames te llamar Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido